Música Soy Idekel Morrison y estoy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclic con el propósito de aprender de los más recientes acontecimientos delictivos, específicamente los asaltos a instituciones bancarias. Han dejado bien claro una serie de carencias que es importante que se aborden de manera adecuada, sobre todo en el sistema financiero nacional. Por eso queremos recomendar tecnologías claves para combatir estos asaltos a bancos. Adicional esto a la necesaria utilización de los protocolos adecuados de seguridad, que tengan el entrenamiento y que tengan el equipamiento. Da pena con las armas de muy bajo calibre que trabajan estos vigilantes que brindan el servicio de la salvaguarda de los valores a las instituciones financieras. Y vamos a ver también las tecnologías que deben de tener las instituciones financieras dentro de su protocolo de seguridad. De inmediato vamos a colocar en pantalla el uso de cámaras de alta definición. Eso que ustedes ven son diversas tomas en diversos grados de calidad de la imagen. La alta definición, lo que se conoce usualmente como HD de High Definition, tiene que ver con la cantidad de píxeles o de recuadros. Esto hace que la imagen sea más nítida. Una cámara, en función de la alta resolución o definición, cuesta más, pero también puede permitir lograr una mejor identificación del rostro que está grabando la cámara en el momento de un acto delictivo. Eso es determinante. Para que, más allá de cualquier duda razonable, se pueda identificar también la tecnología de reconocimiento facial. Junto a la alta definición, ya hay software que se instalan con las cámaras y van a una base de datos donde ya hay rostros previamente clasificados. Y, por ejemplo, las personas que están siendo imputadas del más reciente asalto, se puede tener su fotografía y su nombre. Y, cuando van a cualquier institución financiera, que la cámara de video lo capta, inmediatamente lo identifica. El uso también de tecnología para rastreo de billetes. Cuando las empresas de salvaguarda de valores van a trasladar este dinero, se pueden colocar esa cinta que ustedes ven con la que se agrupan la cantidad de billetes. Hay algunas que tienen GPS integrado. Y lo que se recomienda es que cuando tú vas a tener una valija de más de un millón de pesos, tú colocas un rastreador GPS que cuando llegue al punto destino, esto tienen que hacerlo las empresas que proveen la seguridad, se retire y vuelva y se utilice. Es parte de un protocolo. Eso va a permitir, como ustedes estaban viendo en pantalla, que en el mapa se pueda ver cuál es el curso que sigue, esa valija, cuando se llevan el dinero, como no saben cuál de los cintillos o los precintos de seguridad es que tiene el GPS, entonces esto permite un rastreo. Son tres tecnologías clave que deben de incorporarse, porque lo que estamos evidenciando no es sólo la debilidad de las autoridades y de los organismos de seguridad y los cuerpos que combaten el delito, que las hay, es también la responsabilidad del sector privado, de las instituciones financieras que tienen que hacer una mayor inversión, tener incluso centro de monitoreo. Esas cámaras que se ven las imágenes de los asaltantes en el banco debieron de estar siendo monitoreadas y el banco debió de haber sabido que había una actitud sospechosa. Esas dos personas paradas ahí a la salida de la institución financiera, por ejemplo, son de los tipos de inversiones y de mejoras que se deben de hacer como resultado de estos lamentables incidentes que esperamos que puedan enfrentarse con toda la autoridad y con toda la firmeza para que la República Dominicana siga siendo un país seguro y tranquilo, sobre todo por nuestro sector turístico. Le vamos a enviar de inmediato estas imágenes y algunos de los protocolos que se utilizan en todo este tema de seguridad a través de nuestras cuentas de redes sociales con el usuario único ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!